La obra del colector vial que se está realizando a través de la constructora Pegaso a los márgenes del río Sabinal y que atraviesa toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este sábado 3 de marzo se vistió de tragedia, ya que aproximadamente al mediodía se colapsó un muro de tierra que sepultó a ocho trabajadores, de los cuales uno salió ileso, cuatro están gravemente heridos en el hospital regional Pascasio Gamboa y dos lamentablemente murieron al parecer de asfixia y uno más que hasta el cierre de esta nota seguía sepultado entre toneladas de tierra y escombros. Según fuentes extraoficiales, dicha empresa ya había sido multada por trabajar sin las mínimas medidas de seguridad en sus obras. Justamente es la constructora Pegaso la que está haciendo estas obras, en el momento de estar trabajando con la mano que se encuentra ahí de excavadora, se movieron algunos movimientos en la tierra y se provocó un derrumbe, pero aquí lo importante es establecer por qué ocurrió esto, vamos a esperar, esperemos a los peritos que ya tomaron conocimiento de estos hechos para saber qué fue lo que sucedió y por qué sucedió y por qué nos tomaron las medidas conducentes. En el lugar de los hechos se requirió del cuerpo de bomberos, ejército mexicano, policía estatal, protección civil del estado y de la ayuda de los mismos trabajadores que con sus propias manos escarbaban intentando rescatar a sus compañeros de trabajo. Se presume que el derrumbe fue por una irresponsabilidad del personal de esta constructora, hasta el momento ya se encuentran detenidas dos personas, el encargado de la empresa y el jefe de obra. Con bomberos participamos con muchos elementos aquí, apoyando en coordinación con protección civil municipal, estatal y la militar que también estuvo trabajando en este rescate. Se manejan las prioridades, la vida, rescatar primero a las personas con vida, lógico, asegurar la zona para rescatistas, en este caso que estuvieron laborando para poder rescatar a las personas con vida. Como toda situación, siempre hay riesgos, pero si nosotros los prevenimos, yo creo que todo saliera bien, en este caso se deben de tomar las medidas preventivas en situaciones de este tipo, sobre todo que es una altura de más de dos metros donde estaban trabajando ellos de profundidad. Carlos Daniel López Calvo, de 18 años, aunque se sospecha que pueda ser menor de edad, estaba en semana de prueba para poder ingresar a trabajar a esta obra. Él es el afortunado que salió ileso de este trágico derrumbe que le arrebató la vida a Gerson Ambrosio y José Hernández mismos, que en su momento pedían auxilio a gritos, según palabras de este joven. La marcada irresponsabilidad de esta constructora no debería pasar desapercibida, ya que juega con la vida de estos hombres que realizan maniobras extremas para poder sostener a sus familias y que ahora, ahora simplemente han quedado desamparadas. Apenas sabía, tengo una semana aquí trabajando. ¿Cuánto te iban a pagar por trabajar acá? Pues yo venía porque un amigo me recomendó, estaba a prueba, como quien dice. Ajá. ¿Quién es? 18. ¿18? Oye, ¿tú conocías a las personas que ahora lamentablemente están muertas? Sí, nada más por sobrenombre. ¿Cómo les decían? ¿18 también? ¿Son jóvenes? A uno le decían el policía y... Uno que era del DF, el chilango, le decían. ¿De qué edades? ¿Cómo le quedaste en mi diálogo? Como 23 años. Acá. Un vivo nada más que estaba ahí al principio. Estaba pidiendo auxilio. ¿Tú cómo lograste escapar? Nada más me hablaron, de pura suerte me habló el albañil y yo iba saliendo y fue que se derrumbó. ¿Viste del área? Ajá.